Sin máscara, sin violencia, es lo que usted escuchará mucho durante la fiesta del Gran Poder. Estoy con Vilma Alanoca, Ministra de Culturas, nuevamente con usted, Ministra, pero ahora enfocados en el tema del Gran Poder y la importancia de aprovechar esta coyuntura, esta fiesta, este festejo, como para difundir este mensaje que es tan importante para el país. Así es, Natalia, muy buenos días nuevamente y felicitar a UNITEL por estas campañas de solidaridad que la verdad, como decía, nos une. Y precisamente estamos ya a horas nada más de la nueva versión de la entrada del Señor Jesús del Gran Poder y ahí también tienen que unirnos un gran valor que es el respeto. Desde el Ministerio de Culturas y Turismo estamos trabajando en un tema central que tiene que ver con el patrimonio. Queremos comunicar cultura, Natalia. Para nosotros es fundamental que la entrada del Gran Poder no solamente se la conciba como un evento, como un espectáculo, sino también como un patrimonio que son nuestras danzas. Parte de todo el patrimonio material e inmaterial que tenemos en Bolivia, un elemento fundamental son nuestras danzas. Y ese trabajo lo estamos desarrollando a través de producción audiovisual que hemos hecho. Hemos agarrado este concepto para qué? Para que la gente pueda cultivar el conocimiento. Toda la gente que ya participa de manera directa en las danzas, ya sea espectador o sea alguien que esté trabajando, transmitiendo, describiendo toda la entrada, pues tendrá esta herramienta que es la información en nuestra página web www.minculturas.gov.bo. Ahí vas a encontrar toda la historia de las danzas y otros recursos más que te van a ayudar a hacer un mejor trabajo porque la transmisión no solamente llega a lo largo y ancho del país, sino también a otros países del mundo. Sin máscara, sin violencia, ¿qué instrumentos comunicacionales van a utilizar en cuanto a imagen para incentivar a las personas e involucrarlos con este concepto? Mira, Natalia, la entrada del Gran Poder es una fiesta de la diversidad y de la integración. Allí tú vas a ver una gran cantidad de personas de diferentes edades, niños, adolescentes, adultos mayores que continúan siendo fraternos. Entonces, tenemos personas con discapacidad, personas con diferente orientación sexual y lo que queremos es aprovechar ese momento. Si bien nosotros hablamos de este valor tan fundamental que es el respeto, precisamente queremos hacer a través de esta expresión cultural, hacer llegar este mensaje. Y por eso, a iniciativa de ONU Mujeres, hemos unido fuerzas para que este mensaje, a través de fotografías que van a estar a lo largo de la ruta del Gran Poder y en algunas rutas troncales, gracias a Vías Bolivia también, pues visualice a la gente. Queremos que la gente consuma cultura, consuma buenos mensajes, que sea un día del encuentro de la revolución de valores. Hoy en día se ha estado cuestionado muchísimo y con muchísima razón también el tema del consumo excesivo de bebidas alcohólicas, por ejemplo. En esta tarea o en este antivalor tenemos que trabajar todos y en esa medida que en los medios de comunicación repitamos mensajes positivos, lleguemos a la gente con una transmisión correcta de la descripción de las danzas, que la gente por donde vaya pueda visualizar este hashtag, como también las fotografías con buenos mensajes. Creemos que en la repetición también está la sensibilidad que puede despertar en la población. Estamos muy, pero muy identificados y muy claros en nuestros objetivos. El arte para nosotros es un método para llegar a la gente, para darle mayores herramientas de conocimiento, para que pueda ejercer de mejor manera los derechos culturales que tenemos. Y el derecho cultural es precisamente que tú conozcas tu país, que lo ames y te sientas muy orgulloso de ser boliviano. Y cuando tú te sientas orgulloso, Natalia, pues lo que te provoca es que quieras quedar bien. Y cuando tú quedas bien, queda bien tu país. Cada boliviano, cada boliviana es la marca país de Bolivia. Y en esa medida queremos impulsar esta política desde el Ministerio de Culturas. Sin máscara, sin violencia, cuando uno tiene respeto por unos, lo genera. Exacto. Y sabe que esto es contagioso. Y la idea es que en Gran Poder usted respete a las personas, más allá de la diversidad, la elección, el color de piel, o qué decida hacer con su vida. Esa es la idea que tiene el Ministerio de Culturas a través de ONU Mujeres. Con ese hashtag, sin máscara, sin violencia, usted verá imágenes que van a inspirarlo a lo largo del recorrido del Gran Poder. Y en minutos estaremos en la Plaza San Francisco también con la banda Mayor Por Siempre. Ahí está, se están preparando. Son los mayas por siempre. Están ultimando detalles porque tenemos un gran espectáculo para usted. Porque en La Paz ya se vive la fiesta del Gran Poder. Ministra, gracias por estar con nosotros. Estaremos pendientes a las repercusiones de sin máscara, sin violencia. Sí, esperemos que toda la gente coadyuve para que realmente podamos hacer un buen registro audiovisual. No olvides que ha sido postulada para que sea también considerada como patrimonio ante la UNESCO. Y todo lo que nosotros digamos, hagamos y cómo nos presentemos este sábado, con seguridad va a incidir a la respuesta que vamos a recibir de la UNESCO próximamente. Muchas gracias a ti, a UNITER. Buenos días. Es Vilma Alanoca, Ministra de Culturas, hoy con nosotros. Los pañales.